¡Chiqui Arte! ¡Hola niños! ¿Les gustaría aprender a dibujar y pintar un bebé tiburón? ¿Sí? ¡Brillante! ¡Tiburón bebé! ¡Do, do, do, do! Haciendo primero el contorno con un bolígrafo negro, la cola y una pequeña flor. ¡Vamos a hacer las aletas! ¡Excelente! Y unos ojos. ¡Boca sonriente! ¡Listo para pintar! Usaremos el azul. ¡Precioso! ¡Azul real! ¡Do, do, do, do! ¡Azul real! ¡Do, do, do! ¡Azul real! ¡Se ve fantástico! ¿O debería decir aletástico? ¡Así es! Luego la cola. ¡Y casi listo! ¡Ya está! Solo está la aleta. Y ahora vamos por el azul claro. ¡Muy bonito! Eso es para la zona de la boca y la barriga. ¡Encantador! Este es un gran momento para utilizar diferentes tonos del mismo color. La aleta superior. La aleta superior también. ¡Bien! Amarillo para los pétalos de la flor y rosa para la mejilla sonrosada y el centro de la flor a juego. ¡Sí! Y ahí lo tienes. Un lindo tiburón bebé azul brillante. Do, 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 do. ¡Bebé tiburón! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo has conseguido! Verán más. Suscríbanse. Chiquiarte.